Bienvenidos a Pokémon Negro 2, episodio número... Y vamos a continuar, lo dejamos justo aquí en el centro Pokémon, porque vamos a venir a la caja, evidentemente. Y vamos a hacer un pequeño cambio en nuestro equipo. ¿Por qué? Porque bueno, conseguimos atrapar un Pokémon que me gusta bastante, que es Ducklet. Vamos a moverlo a nuestro equipo. Querido Palometa, bienvenido al equipo, pero vamos a parar de la bienvenida, vamos a tener que quitar a alguien. Y ese alguien va a ser... Va a ser Han, va a ser Han porque me apetece, la verdad. Me apetece cambiar un poquito a Han, que me gusta el Pokémon, pero tampoco me aporta demasiado ahora mismo en el equipo. Y yo creo que no sé, simplemente me apetecía jugar con Ducklet un rato. Así que eso, vamos a continuar, ahora sí, estamos a full. Nivel 24 de Palo, no está nada mal la verdad, solo tendremos que subir un poco a Alberto y tal, pero poca cosa más. Y ahora sí, que atrás está el micro, siéntense y disfruten. Bien, pues estábamos en esta nueva ciudad. En principio deberíamos tener gimnasio y todo esto. Wow, es un poco... Muy bien. Este edificio que es, que mola bastante la verdad la forma que tiene. Es un hotel, ¿este es el que entramos la otra vez? Creo que sí, ¿verdad? No, no fue el que entramos, era otro. Encontramos un calcio por aquí, que tampoco está, no está de más, la verdad. Y en principio vimos el gimnasio donde estaba, si es que había gimnasio. Eh, que no me van a perretarlo, muy bien. Y esto es... Mercado de Fallenza. ¿Entramos al mercado o qué? Vamos al mercado, cojones. Uh, ¿qué podemos comprar por aquí? Lo siento, nombre me ha dado Carlos, se lo ha llevado todo. Hombre, Carlos estaba por ahí atrás, ¿no? ¿Qué puedo ayudarte a comprar? Vende inciensos. Vale, eso de momento no me sirve demasiado. Eres un hombre un poco sospechoso. ¿Quieres algo bueno? Vale. Es fabuloso, muy bien. ¿Y vosotros qué me vendéis? Medicinas. Medicinas de estas que saben a mierda, ¿no? Vale. Bueno, que saben a mierda porque lo ponen en la inscripción, que están muy malas. Leche Mumu. Oh, también está bien. También está bastante bien la leche Mumu. Uy, pues la verdad es que poca cosa. Aquí está Carlos, que es el hombre enamorado. Hola, Carlos. Eh, pequeña atención a mi mamada. Se llama combate triple. ¿Quieres saber en qué consiste? No, ya lo sé. Ya lo sé en qué consiste. De hecho, ya combatimos contigo en el combate triple, ¿no? Esto está cerrado. O sea que no podemos pasar. Ajá, muy bien. Una rima bastante trabajada, la verdad. Vale. Esto es para llegar a los almacenes frigoríficos, ¿verdad? Si no me equivoco. Yo diría que sí, me suena. Y aquí fue por donde entramos, así que el gimnasio debe estar hacia arriba. Teóricamente. ¿Está aquí en lo alto del bosque este? ¿No me deja pasar por aquí? No. Hemos comenzado a excavar un pasadizo hacia el monte Tuerca, pero del dicho al hecho hay un trecho. Este tipo de excavación lleva su tiempo. Muy bien. Eso significa que me voy a tener que joder aquí un rato. ¡Eh! Aquí hay gente del equipo Plasma. ¡Mire! Gran Ruga. Ha venido. Sígueme. Oh, vaya. ¿Acaso te interesa el equipo Plasma? Si escuchas nuestra versión de los hechos, quizá puedas comprender nuestros propósitos. Una visita inesperada. Te ruego que me disculpes, pero si vas a entrar en nuestra morada, antes me gustaría comprobar qué clase de persona eres tú que entrenas Pokémon. Me refiero a un combate, naturalmente. ¿Me concedes ese honor? Hombre, pues sí. Vamos a darle, ¿no? Empecemos, pues. Pues empecemos, pues. Vamos a ver qué tienes para mí. Es muy probable que tengas algo en nivel 30 y me revientes. Ahora lo veremos. Herdier, nivel 27. Pues casi. Casi es cierto, la verdad. Y, hombre. Más intimidación, además. O sea, que no... No va a ser un buen combate para nuestro querido Alberto. Vamos a poner Riverol. Riverol, Riverol, evidentemente. Si tiene mordisco nos puede humillar, pero si tiene placajes, derribos y cosas así, no debería generar muchos problemas. Derriba, ahí está. Lo que, repito, si tiene mordisco, avivar. Bueno. Tampoco me acaba de preocupar, la verdad. Ahora le bajaremos el ataque a la mitad. Con Fuego Fatua, ahí está. Y vamos a intentar... Hombre, pues le voy a dar a anulación. Porque si el anulo el avivar, no podrá hacer mucho más, la verdad. Tendrá que dedicarse a hacer derribos y mierdas así. Que en principio no le van a servirte demasiado. Ahí está, anulación. Ahí está, anulación. Perfecto. Y bueno, pues eso. Ahora mismo no puedo hacer mucho. Teniendo un ataque como lo tiene y tal, yo creo que una buena idea sería meter a Pitofloro, por ejemplo. Tipo 0 resistirá bien los ataques de tipo normal. Aunque se ha abuzado la fuerza. Uh, triturar. Pues mira, me hubiera humillado bastante. Pero bueno, como digo, no es muy eficaz contra 0. Porque bueno, en esta generación era así aún. Luego en la siguiente lo cambiaron. En la sexta generación, digamos. Fue cuando hicieron el cambio este de que ya no era resistente. Más que nada supongo para... Bueno, pues cuando metieron al amigo Doblade. Bueno, Doblade, Honech, toda la línea esta evolutiva. Supongo que vieron que era demasiado poderoso o algo así. Y decidieron que convenía hacerle un pequeño debuff o algo. Porque si no, era una burrada. Y también supongo que porque Metagross estaba muy fuerte. Mega Metagross en este caso. Supongo que estaba muy muy fuerte. Y decidieron que era prácticamente lo mejor. Porque si no, quedaría demasiado desequilibrado. No lo veo mal, la verdad. Lo veo una buena idea lo que hicieron. Ahora están un poquito más equilibrados los tipos. Ahora creo que de los... Bueno, a ver, más fuertes no, pero... Bueno, sí, qué cojones. El tipo Ata está bastante fuertecillo. Porque realmente tiene... Hostia, me ha dado a la castañazo. Me ha pegado. Golpe crítico. Tiene pocas debilidades, por decirlo así. Porque tiene veneno y acero. Pero no son dos tipos de ataques que se vean de manera demasiado común. Así que por eso digo que está bastante fuerte, la verdad. Me parecen tipos bastante... Bastante jodidos de llevar realmente. Me ha hecho Rumaco. No me hace nada porque es tipo psíquico. Y el triturar debería matarlo en principio. Ahí está, perfecto. Perfecto, perfecto. Cerca me parece un ataque muy desaprovechado, sinceramente. Porque, o sea, mola el concepto, ¿no? De que no puedas utilizar ataques que él tenga. Pero como no hace nada realmente, lo veo un poco inútil. Yo creo que deberían añadirle que hiciera algo de daño o algo así, no sé. Al menos que hiciera un poquito de daño, no sé. En plan knock off... ¡Uh, qué bien! Pues Rockrack se está evolucionando. Bien, tenemos una evolución. Venga, evoluciona por Dios, que te estás ahí fragmentando. Perfecto. Pues tenemos un Crocorock. Bueno, el Rocksack sigue siendo Rocksack, pero ahora es un Crocorock. Mola, mola Crocorock, la verdad. Y más sinceras, disculpas por haberte puesto a prueba. Como antiguos miembros del Equipo Plasma, nuestro día de días entraña un sinfín de peligros. Crocorock me gusta, pero el último de todos, que ahora no recuerdo el nombre. Cro... Cro... Crocodile? Crocodile se llama directamente. Puede que sí, que se llame Crocodile directamente. No me gusta demasiado, parece que lleva unas gafas de sol y no me acaba de molar. Se me ha escapado. Perdón, se me ha escapado. ¿Y ese quién es? Un amigo, en este caso también puede entrar. Ok, vamos a la iglesia esta. Que es como una iglesia realmente. Oh, tienen Zorua. Permitidme que me presente de nuevo, mi nombre es Ruga. Da igual. Vosotros también formáis parte del Equipo Plasma, ¿verdad? Tanto monta, monta tanto. ¿En qué os diferenciáis? A ver, listillos. Somos ex del Equipo Plasma. Para ser exactos, las cosas por su nombre. A raíz del incidente ha caecido. Hace dos años comenzamos a cuidar a los Pokémon que se habían separado de sus dueños respectivos. A modo de expiación. Queríamos reparar el mal cometido. ¿Y tú? ¿Se puede saber quién eres? Me llamo Ar... Me llamo Arsiz. Y nací en Ciudad de Ingobe. Soy ese entrenador tan lamentable que no pude evitar que unos tipejos como vosotros le robáis el Pokémon a mi hermana hace cinco años. ¿Qué separaron y que fuiste vosotros? ¿Es solo vosotros los que yo decía que haces ese Pokémon con todo el morro del mundo? Hombre, esto es... No está mal esto. O sea, la historia no está mal realmente. Es una historia bastante entretenida, yo creo. Porque el tema es que se hayan separado respecto... Bueno, que hayan hecho una pequeña escisión, ¿no? Respecto a otros miembros del Equipo Plasma y tal. No sé, está bien. ¿Es eso verdad? Lo siento en el alma. Ala, pelillos a la mar, ¿no? Te disculpas y te quedas tan pancho. ¿Y el Pokémon de mi hermana qué? ¿Dónde está su Purloin? ¿Dónde? El Pokémon en el que te refieres no está aquí. Supongo que los del Equipo Plasma aún los estarán explotando. Tal y como dices, disculpar no va a solucionar nada. Pero si no reconoces primero tu error y te disculpas, no vas a ningún lado. ¡Ya basta! ¡Ahórrate las disculpitas! No me van a devolver al Pokémon de mi hermana. Kat, me piro al gimnasio Pokémon. Aumentaré mi fuerza y tumbaré a todos estos tipejos del Equipo Plasma. Uh, ¿puede ser que nos den ahora un Pokémon? Porque me lo habéis dejado en los comentarios. Así que el Equipo Plasma le ha hecho esto a entrenadores como él. Me invade de nuevo el arrepentimiento. Hemos sido unos necios. Kat, como puedes salvar, no tengo nada que ofrecerte. Más bien al contrario, necesito que me hagas un favor. ¿Podrías cuidar de este Zodrúa? Hombre, pues sí. Vale, pues vamos a atraparlo, ¿sabes? Como si pudiéramos atraparlo. No, vamos a pillarlo. Pero antes, estoy un momento parado aquí. Y voy hablando porque quiero mirar una cosa en los motes. Vale. Vale, ya está. Voy a querer mirar una cosa de los motes y vamos a hacerlo. Pues venga. Vamos a dejar un Pokémon, yo creo, para coger a Zorua. Hombre. Es que el problema... Es que el problema es que, claro. Ahora podríamos dejar un Pokémon y coger a Zorua. Pero el Pokémon que me gustaría dejar sería... Croc, Croc. El problema es que Croc, Croc viene bien. Por el tema de que está evolucionado y ahí tiene un poco más de fuerza. Vale, pues de momento vamos a dejar a Zorua ahí. De momento vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Lo atraparemos próximamente. Ahora mismo no. Ahora mismo no porque no quiero atraparlo. No porque no me conviene ahora mismo. Lo pillaremos un poquito más adelante, ¿vale? A ver, ya me diréis que os parece la idea. Pero yo creo que será mejor. Más que nada porque ahora no podemos hacer mucho con él. Y deberíamos quitar a... A Sandel porque ya es tipo siniestro. Y no me... No me molaría un pelo llevar dos tipos siniestros, la verdad. No porque no tal. O sea, porque Zorua me gusta mucho. Es un Pokémon que me encanta. Pero creo que... Creo que es ineficiente llevar dos tipos siniestros en este caso. Vale. ¿Hay algo más por aquí? No. En principio no. El gimnasio debe estar hacia la derecha, me imagino. Ahora lo veremos. Sí, esto también pinta de ser el gimnasio. ¿Vas a desafiar al líder del gimnasio? Así se habla. Tú siga aumentando tu fuerza. Pero te aviso, ándate con ojito porque Yacón es fuerte de narices. Aunque tenga movimientos de tipo agua para contrarrestar movimientos de tipo tierra, podrías pasar las canutas. Vale, es tipo... Es tipo tierra, entonces. Mola. Bueno, mola no. ¿Qué cojones? Tenemos a Pitofloro que es muy débil. Tenemos a Palo Meta que... A Palo. A Palo Life que es bastante... Este sí que nos puede servir bastante. Roxas no está mal. Alberto tampoco está mal. Y Eti lo va a pasar bastante mal, yo creo. Debería intentar atrapar algún que otro Pokémon, la verdad. Me veo un poco flojo ahora mismo. En cuanto a Pokémon que tengo. Y por eso me voy a venir por aquí. Ruta 6. Que aquí quiero atrapar un Pokémon. Que precisamente tampoco va a ser muy fuerte. Para lo que quiero hacer. Pero va a ser algo menos débil que Magnemite. Que ya me sirve. Uh, Tranquil. Tranquil no está mal, la verdad. No está nada mal, pero tampoco me sirve en exceso. Y vamos con doble de fetón, por ejemplo. Uf, qué débil es Alberto, pobrecillo. La verdad, me sabe hasta mal. Vamos a huir. No he podido escapar. Detección. Vamos a intentar huir otra vez de nuevo. No he podido escapar. Ahí era afilado. He esquivado el ataque. Vamos a cambiar de Pokémon, por Dios. Porque me la estoy jugando bastante. Venga, Alberto. Sal. Entrapito, Floro. Que como digo, lo voy a cambiar en breves. Pero de momento es lo que mejor me sirve. Así que tal. Vamos a pasar este combate un poquito rápido, que no me interesa, sinceramente. Ahí está, Alberto, nivel 22. No está mal. Y venga, a ver si nos sale el Pokémon que quiero. Confío en ello. No. Deerling no es, precisamente. Pero vamos a aprovecharlo para subir un poquito de nivel, como siempre. Necesito subir un poquito de nivel de cara al siguiente gimnasio. Ya supongo que lo imagináis, la verdad. Y es lo que voy a intentar hacer, más o menos. Hacemos picadura. Estos combates, como digo, los pasos rapidillo. Porque no creo que tengan mayor interés, sinceramente. Ahí está. Maril. Tampoco me acaba de convencer. Venga. O sea, está bien. Porque tiene la... Tiene a Zumaril de evolución. Que es un buen Pokémon. Pero, como no es tipo Ada aún, tampoco tiene una gran ventajilla. Venga, por Dios. No puede ser. Si salía en la ruta 6, el Pokémon que yo quiero. Estoy casi convencido. Quizás es complicado que salga. Pero bueno. De todas maneras, vamos a intentar avanzar por la ruta. A ver qué más nos podemos encontrar por aquí en medio. Que quizás... También nos sirve para levear y tal. Y va a ser bueno. Sí, yo creo que sí. Vamos a avanzar, aunque sea un poquito. Hola. Si quieres fortalecerte, nada mejor que entrenar duro. Pues para duro, duro. Mi equipo Pokémon. Venga. Veamos a ver qué tienes preparado para nosotros. Minchino. Vale. Somos... Duelo de Minchino. Lo que pasa es que el tuyo es un poquito más fuerte. Como sé más o menos por dónde andan los ataques que tiene. Voy a poner a... Uy. Quería poner a Riverol, la verdad. Pero me he equivocado. No pasa nada. Pitofloro. Me ha hecho rapidez. No debería hacerme mucho daño. No está mal, pero tampoco me ha hecho mucho daño. Hacemos un Datrueno, por ejemplo. Plumerazo. Este ataque es el que tengo que aprender sí o sí con... Con el bueno de Minchino. Porque es brutal ese ataque. Plumerazo es un muy buen ataque. Bomba Iman. Venga. No, nada. Ah, por cierto. Hostia, que quería comentarlo y al final se me ha ido totalmente la cabeza. No sé si lo habéis estado viendo. Últimamente cansado de bastante noticias de Pokémon. Porque bueno, este año si no lo sabéis es el 20 aniversario de Pokémon y tal. Y la verdad es que me apetecía hacer vídeos y todo eso sobre... Sobre lo que van anunciando y todo esto. Pero creo que lo sube demasiada gente. Además estoy viendo que hay muchos problemas con el... Con el copyright y todo esto. Y no me apetecía realmente tener muchos problemas. Así que no he ido subiendo vídeos. Y no sé si os interesaría tener algún otro vídeo. Pero bueno, yo más o menos os voy a ir comentando en este hoy. Vale, os voy a comentar un poquito las cosas que han ido saliendo. Porque me parecen interesantes. Cuanto menos, la verdad. Porque por ejemplo, bueno, eso. Como digo, es el 20 aniversario de Pokémon. Vale, salió hace 20 años justo. El primer juego de Pokémon. Y eso. Y han hecho una serie de cosas. Como por ejemplo un anuncio en... Bueno, van a hacer un anuncio en la Super Bowl. O sea, eso cuesta una millonada. No os podéis imaginar. Bueno, la Super Bowl es un... Se dice la final de la Super Bowl, ¿vale? Pero realmente es un partido único, ¿vale? Que se tiene que clasificar diferentes equipos para conseguir llegar ahí. Y en este caso es para... Para eso, para hacer la Super Bowl, ¿no? Y han hecho un anuncio. El cual se filtró... Bueno, se filtró no. Publicaron el otro día un anuncio. Que en teoría iba a durar así como... No sé, más o menos es un minuto y pico. Pero solo colgarán 30 segundos. Al final crearon el anuncio. Porque lo que digo, vale una millonada. Pero una millonada increíble. Poner un anuncio en la Super Bowl. O estoy hablando de muchos millones. Y solo 30 segundos. Y la verdad es que el anuncio... Está bien. Porque... Porque sí que es cierto que... Es bastante nostálgico, ¿no? En el sentido de que, bueno... Se ven recreaciones de Pokémon en 3D. Tal, no sé qué. Se va viendo muchas cosas de primera generación. Muchas referencias. Que si medallas. O sea, símbolos de medallas. Que si no sé qué. Muchos... Mucha simbología de números. Se ve un cartel que se ve una leche mumu, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Por este estilo. Y no sé. Bastante bonito en ese sentido. Pero sí que es cierto que me supo a muy poco. Porque yo me esperaba un juego... ¡Uuuh! Hostia, pues Shellmet mola un huevo. Shellmet mola un huevo. Pero no lo voy a pillar, la verdad. Porque no voy a poder evolucionarlo. Eso. Pues no se veía realmente... No sé lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Quizá un... No sé. Es un anuncio de un juego nuevo. O algo más sobre Pokémon GO. Sí que es verdad que el estilo del anuncio fue muy parecido al Pokémon GO. ¿Vale? Porque se veía eso. La recreación de Pokémon en 3D y toda la pesca. Pero... Pero no fue suficiente, ¿no? Como para... Porque realmente no salió en ningún momento que fuera... Que fuera referencia al Pokémon GO. Entonces, pues bueno. Realmente no se puede deducir que vaya a ser sobre Pokémon GO. En todo caso. Pues se hicieron el anuncio este. Que a mucha gente le supo poco y tal. Y no sé. No... De momento... Bueno, no. Sí, mentira. Justo lo que iba a comentar. También han anunciado un juego nuevo de Pokémon. No es un juego nuevo como tal. Es un spin-off. Porque no sé. No lleva por título ni siquiera Pokémon. Es tipo... Es tipo bicho. Le estoy haciendo ataques de tipo de esto. Porque soy un poco idiota. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque tampoco te creas tú que tengo mucho que hacer. Voy a poner a Riverol. Más que nada porque puedo pegarle fuego. Y a ver si eso me sirve de algo. Porque, Dios mío. Quizá debería huir y ya está, simplemente. Estoy haciendo un poco el tonto. Voy a huir porque me la estoy jugando bastante aquí. No puedo huir. Me ha hecho bostezo. Me está jodiendo la vida. Voy a intentar escapar. Pues eso, como digo. Es un juego que no lleva ni siquiera por nombre Pokémon. ¿Vale? O sea, que es un spin-off. Bastante spin-off. ¿Vale? O sea, muy alejado de la serie principal, digamos. Y es el detective Pikachu o algo así. Será la traducción, realmente. Y no sé, la verdad. También me ha dejado un poco frío. Bueno, el anuncio es así como una recreación también en 3D. Digamos, les ha dado mucho por la recreación en 3D. En estos, en estos, en este último año, sobre todo. Por el tema este de Pokémon GO y tal. Pues se ve que se han puesto las pilas con eso. No sé. Y han hecho así, como en el mundo real, pues Pokémon, ¿no? Y tal. Y se ve, bueno, en este caso Pokémon no. Solo se ve un Pikachu, si no me equivoco, en todo el anuncio. Pero lo que me ha dejado un poco frío no es el tema de que solo salga Pikachu. Si no... Bueno, a ver. La temática del juego va a ser eso, ¿no? Supongo que en plan será de puzles y cosas así, ¿no? Me imagino algo... No como el profesor Layton, porque no creo que vaya a ser así. Porque supongo que estará enfocado para un público un poquito más infantil, quizá. Pero sí que me espero eso, ¿no? Algo en plan de puzles, resolver misterios, entre comillas y tal. Y no sé. La verdad es que no me ha caído ya mucha atención. Y lo que digo, lo más raro del anuncio ha sido que Pikachu hablaba. O sea, ha sido extremadamente raro. O sea, un Pikachu así como bastante deformado, la verdad. Porque cuando habla se deformaba bastante. Porque, claro, pensar que Pikachu en... Tanto en los juegos como en todas las recreaciones, como en el anime y todo eso... Bueno, todos los Pokémon en general se dedican solo a decir su nombre, ¿no? Entonces, realmente con un pequeño movimiento de boca puedes simular que están haciendo su sonido particular. Pero, en este caso, pues claro, tiene que gesticular, digamos, o mover la boca como que está hablando. Entonces, es extremadamente raro porque... Porque, bueno, se le deforma muchísimo la cara. O sea, no sé si lo habéis visto el anuncio, pero os recomiendo totalmente que lo veáis poner eso. Pero, ¿cómo se llama? Joder, lo acabo de decir. El detective Pikachu o algo así, buscarlo por aquí por Google y ver el vídeo, por favor. Bueno, también ver el anuncio de la Super Bowl, ya que estáis. Porque me extraña mucho que sea el anuncio este, la verdad. Yo creo que... Que después de la Super Bowl sacarán el anuncio completo o algo así. Porque creo que el final se corta como muy... Muy rápido y... No sé, no me hace... No me genera mucha confianza que eso vaya a ser el anuncio entero, la verdad. Tengo... Aún tengo fe de que saquen algo sobre Pokémon GO nuevo o algo así. Porque creo que se queda un poco corto. Pero lo que digo, buscarlo y ya veréis el Pikachu este también. Del tío Pikachu que es súper raro. Y ya está, creo que sobre 20 aniversarios poca cosa más han dicho. Bueno, no. ¿Qué cojones? Han dicho un montón de cosas, ¿no? Pero... No sé, como por ejemplo que iban a sacar una remasterización de la colección de cartas de primera generación. Cosa que está muy bien. Porque yo recuerdo cuando salió la primera generación de cartas. Que más me acuerdo porque... Porque me empecé a comprar las cartas y tal. No tenía ni puñetera idea de jugar, ¿eh? Pero me gustaba tanto Pokémon. Que me dio por eso, por coleccionar las cartas. Porque simplemente me gustaban un montón. O sea, veía los dibujos y tal y me gustaba, ¿no? Porque todo lo que tuviera que ver con Pokémon me gustaba. Y como en ese momento todo lo que tenía este Pokémon eran juegos de la Game Boy. En el cual se veía todo extremadamente pixelado y sin mucho detalle y todo esto. Me va a matar, ¿verdad? Sí. Pues se veía todo como muy pixelado, sin forma realmente ni nada. Pues se agradecía mucho tener una ilustración bien hecha, digamos. Y entonces, pues bueno, pues eso. Me las compré y tal. Y a lo mejor, pues bueno, me da por comprarme esa colección. Algunas cuantas cartas de esa colección. Simplemente por el hecho de tenerlas, ¿no? Porque, no sé, me gusta mucho. No soy muy de... De tener cartas Pokémon. Sí que juego al online este del TGC. Del trading card game este. Pero lo que es el físicas no tengo ninguna. Me gustaría porque en cuanto a coleccionismo soy bastante coleccionista de estas cosas. O sea, de tarjetas me gusta. Siempre he tenido muchas en plan... Yo qué sé, que si Yu-Gi-Oh! O que si Duel Master. Que era una serie que empezaron a nadar aquí también en España. Y me... No sé, me gustaban mucho las... Bueno, la serie no. Pero los bichos que había sí que me gustaban mucho. Aunque la verdad es que tengo que decir que eran un poco creepys para... Para el público al que están enfocados. Porque tengo algunas cartas que son extremadamente... No sé, raras. Pero eso. Y al final pues también me empecé a comprar cartas de esas. No sé. En cuanto a cartas siempre me han gustado muchísimo las cartas. Me gusta... Me gusta mucho eso. Las ilustraciones que hacen. No sé, soy bastante amante del arte en general. Y las ilustraciones que hacen sobre diferentes criaturas y todo eso. Me suelen gustar bastante. Por ejemplo, no que sé. Magic no juego tampoco porque no me gusta. Tampoco me he comprado ninguna carta de Magic. Pero soy bastante fan de las ilustraciones de Magic, por ejemplo. No sé, me gusta mucho ese estilo. Y eso. Pues van a hacer... Aparte de la... Que me he liado bastante. Me he ido un poco por las ramas, lo siento. Aparte de... De esta remasterización de las cartas de primera generación. También iban a sacar una... Bueno, van a sacar para las consolas virtuales. Bueno, tampoco es cierto. O sea, sí. Para las consolas virtuales van a sacar todos los juegos, ¿no? Los antiguos, digamos. Tanto amarillo como azul como rojo. El verde solo va a salir en Japón, si no me equivoco. Y, eh... Hostia, contra Xelmet tenemos un problema bastante serio, eh. Ya fuera bromas. Bueno, tenemos a Palo, que tiene algún ataque de tipo volador. Eh... Se me ha ido totalmente el hilo que estaba diciendo. El... Ah... Dios mío, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Los juegos estos que van a sacar para la consola virtual. Las... Las versiones estas. Eh... También van a... Van a sacar una edición especial de las 2DS, si no me equivoco. En el... Con... Con los... Bueno, pues continuamos. Que me han interrumpido un momentito la grabación. Pero ahora vamos a seguir con ello. Y... Ahora sí que he perdido totalmente el hilo, la verdad. Sé que he empezado a hablar de lo de... Sí que he empezado a hablar de lo de... Hostia puta, chaval. He empezado a hablar de lo de las consolas, ¿verdad? Que te den a las 2DS en... Con los diferentes colores y tal. Muy parecidas a las que sacaron realmente con... Con... Con Rubio, Omega y Zafiro Alpha, la verdad. Son de un color bastante parecido. Por no decir que es igual, digamos. La roja y la azul. Y en este caso la verde. Que... Sinceramente para mí es bastante bonita la de color verde. No la van a sacar en España tampoco. Porque evidentemente no van a sacar el juego de Pokémon... Eh... Edición verde, ¿no? La antigua. Uh... ¿Es un fungus? ¡Es un fungus! ¡Hostia, cómo mola! No me lo esperaba eso. Nivel 29 además, eh. Ojito, bastante fuerte. Ojo que a lo mejor me da por detrás, eh. Bueno, tenemos a Etty por suerte, pero vamos. Eso es bastante jodido, eh. Un fungus. Quizá me vendría incluso bien atraparlo a fungus, eh. No voy a mentir. Puede ser un buen Pokémon. Puede ser un buen Pokémon. Y bueno, aparte de esto... Eh... Creo que dejaron alguna que otra noticia más, la verdad. Pero tampoco... Digamos, ya de mucha relevancia. Se me olvidó de algo ya... Seguramente... O lo sabéis si me lo dejáis por los comentarios. O ya lo comentaré en otros vídeos. Pero vamos, en principio... Es prácticamente todo lo que han anunciado este... Este año. De momento. Porque ya digo, acaba de empezar el año y... Este año yo creo que vamos a ver muchas, muchas, muchas cosas de Pokémon. Pero cuando digo muchas son muchas, ya lo veréis, seguramente... Mmm... Yo auguro que de cara a... Después de Super Bowl yo creo que sacarán algo más sobre el anuncio. Porque es lo que digo, yo lo he visto demasiado corto y me extraña mucho que no explicaran nada sobre... Sobre Pokémon GO, la verdad. Porque en teoría debería salir este año y no han dicho nada aún. O sea que va a ser un poco raro. Yo creo que no hagan un anuncio más exhaustivo. Pero bueno. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Llevamos ya bastante rato de episodio. Lo siento porque hoy os he comido bastante la cabeza. Pero bueno, ya me habéis dicho en los comentarios que os gusta que me vaya un poco por las ramas y eso y hable de mis cosas y todo esto. Así que eso he hecho un poco también. Y... Creo que nada más, la verdad. Aquí vamos a dejar el episodio. Lo tendréis subido miércoles. Esta semana sí que va a tocar al día que toca todo. Por suerte, la verdad. Tengo suerte de tener fiesta. Intentaré grabar mucho, mucho, mucho para tener preparado ya para la semana que viene también y tener un poco adelantado. Y nada más, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Y adiós.